Y buenas noches nuevamente Panamá hombre, acá en vivo de la arena Roberto Durama, ahora si me escuchan cierto, ahora si me escuchan, acá problemita técnico pero no pasa nada, el equipo técnico del streaming por supuesto resolviendo todos los pormenores y acá para llevarles a ustedes todo el backstage que se vive o que se va a vivir previo a esa gran final de calle de Panamá que prontito, prontito vamos a iniciar, solamente un par de minutos. A las 8 y media en punto va a arrancar el show, va a arrancar el show con el encuentro que vuelve a la liga española y puedes verla completa a través del streaming contigo, con servicio de televisión recibe un 50% de encuentro por dos meses, está el ambiente en el Roberto Durama como me gusta, la gente está emocionada, está poniendo buena música también para que todos ustedes se tripen todo lo que está pasando acá en el Roberto Durama, pronto, ya el modelo versus Brian en la parte masculina, van a estarse enfrentando en la gran final, pero yo creo que las chicas son las que van a iniciar, siempre cierran los chicos, pero lo que me causa, ¿saben? es que Nío, este es su primera, haga la vida, buena plena, esta es su primera temporada, o sea no su primera temporada, su primera final en el Roberto Durama, ustedes saben, me siento identificada con él porque en su momento yo fui, yo tuve esa experiencia, entonces me siento identificada con él, pero usted sabe que también ya modelo, venimos desde muchísimos años compitiendo, ya modelo, o sea, una persona que sin duda yo sé que cuando yo lo necesite pues es el Tai, un buen amigo que me ha dado el campo de batalla de Cayce de Panamá y está complicado el asunto entre estos dos, y en la parte femenina, igual, Marlène y Ross, Marlène, Marlène y Ross, Marlène y Eddie Kellis, una final que va a estar cardíaca también, porque todos los cuatro, los cuatro que están aquí hoy como finalistas merecen ganar ese campeonato, así que vamos a ver qué pasa, porque así es esto, así es que a Cayce de Panamá tiene que haber solamente un solo ganador, pero ustedes saben que también acá Super 99 está siempre cerquita de ti, visita sus 49 sucursales, de que te conviene, te conviene, yo quiero entrevistar a los chicos, pero no sé que tanta movilidad tengamos, a ver, vamos a ver con el cable, vamos a ver cómo hacemos o hasta dónde podemos llegar, tú me vas avisando, Carlos, exactamente, por acá está Alfredo, Alfredo haciendo su taquilla, tomándose su foto, cómo estás Alfredo, tu primera final, ya no allá arriba, que si te vas a caer con el arnés y la cosa, ahora como presentador de Cayce de Panamá, o sea, esto es un honor, estoy nervioso como si fuera mi final también, o sea, es la misma cosa, y aparte justamente estoy afónico, yo creo que son los nervios, no, totalmente, ya te escuché la voz, te iba a decir eso mismo, yo también he estado ronca, es parte del resfriado, pero no pasa nada, vas a dar, me imagino que el conteo, a la partida, eso, el conteo, el principal, porque como estoy afónico, no va a poder nada, por eso no grites, trata de controlar, relax, relajado, respirando, así que ni te molesto, porque se te va, no se va a gastar, no se gasta la voz, yo no sé, la, 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 la... Sigo aprendiendo de Demi, sigo aprendiendo de Marco, sigo aprendiendo de Daniel, y vamos a continuar con el aprendizaje, estudiando y preparándonos para cada día ser mejor presentador. Claro, de eso se trata, aprovechar las oportunidades, así que nada, con todo hoy, Alfredo, excelente, miren esta guapura, venga por acá, miren este flow de esta negra, uuuh, ya no sé, amiga, la gente me gusta la voz. Compitiendo, déjame por lo menos engalanarme, para ver a mi compañero sufrir un poquito. Ya viendo los toros de la barrera. Este nervio que ellos tienen ahorita mismo, yo no los extraño, tú te aclaras, no. Amiga, pero cuéntame, a ver, tus predicciones, ¿a quién ve Giovanni dándole así al 7? Bueno, mi predicción era, en la final exactamente como está. ¿Quién tú crees que va a ganar? Es que está duro, porque no sé cómo es la prueba, pero... ¿Pero a quién le vas tú? De las mujeres, la que gane, me voy a sentir bien, porque ya sería una nueva tricampeona o una nueva campeona. Y Marlene ya tiene dos finales y es una máquina, igual que Dick Kelly, o sea, está, ahí es, me encanta. Pero todavía no le vas a ninguna de las dos específicamente. Pero en los hombres estoy dividida. Tú lo mencionabas, ayer, cuando hablábamos de que me hayas amigo como que se parecía a ti, tú le dijiste el pantero y todo. Estoy dividida porque también es su primera vez en segunda final y haría a la heroica si gana. Pero no quiero que mi amigo pierda, porque cuando mi amigo pierde lloro, entonces no sé. Se puede correr el maquillaje. Exacto, hoy más tarde no sé por dónde. Oye, mira por acá quien se acerca, el rey de la buena vida. Mario, este era tu paso, ¿ah? Este era tu paso. Ese era el flow, ese era el flow. Ese era el flow, era el flow diferente. ¿Cómo ves tú? ¿Sabes cómo es la prueba? La pudiste ver. Ya, ya, el pupilo me explicó y está interesante. Me dijo que Facundo lo hizo en un tiempo ahí como de 25, 30 más o menos. La veo cool, pero yo le dije que el punto va a ser, según lo que me explicó, las tablas. Como que hay que desarmar unas cosas ahí arriba. Ajá, entonces como que ahí yo siento que va a ser el punto, porque lo demás es más que todo recorrido y resistencia como lo que es el programa. Entonces, le dije literal, deja que él lleve el ritmo. ¿Por qué? Porque ha demostrado que si él lleva el ritmo, se confía y termina bajándole y él puede mantener el ritmo. Entonces ya tiene que empezar a pensar y analizar esas cosas. Se dieron cuenta que en la semifinal no llevó su ritmo y siguió el ritmo de otro y se murió. Entonces yo le digo, deja lo que lleve su ritmo, ve tú atrás, que tu ritmo es un poquito más alto que él y apenas lo veas, acelerale. Él te va a tratar de alcanzar y ahí va a tirar su último cartucho, por así decirlo. Y puede ser, vamos a ver si me escucha, porque tú sabes que al final tú escuchas aquí, pero cuando estás ahí arriba, te vas a llevar por la hermosa gente que está aquí, la hermosa gente que está en la casa, porque cuando gritan es otra cosa. Totalmente, Mario, pero tú sabes que hemos hablado de todos los temas y hay que normalizar todos los temas habidos de por haber. Y hay que hablar con normalidad del periodo, tú sabes eso, que hombres y mujeres nos unamos a que esta conversación sea totalmente normal, porque como siga el periodo... Ella puede. ¡Ajá! ¿Cómo tú no te la vas a saber, hombre? No me invitan al streaming, a parquear, esto y lo otro. Las veces que voy al estudio están por ahí dando vueltas y dicen, bueno, deja lo que entretengan a los demás. A buscar más para conversar. Para que ella pueda también, ellas pueden, todas pueden. Entonces, nada, pero, hey, aquí, cuando la gente empezó a gritar fue como que... Ay, verdad, bonito para allá, qué lindo sentir es. A ver, me empezó a gritar, yo dije, me acordaba de la primera vez que estuve aquí, fue como que, wow, la verdad, le dije, Enrique, todavía la gente la está viviendo como antes y yo creo que hasta más. Y es que se ha visto, o sea, esto está llenísimo. Yo estaba tratando de entrar, tratando de entrar, me pararon, qué pocotón de gente, no, no, hey, increíble. Y dije, déjame entrar, que no sé qué, y dije, yo no puedo, pero foto, foto, foto. Y es como que vivir todo esto de vuelta. Oye, y ahí casamente estamos el jueves de TVT. O sea, ¿qué recuerda a Mario de cuando competía? O sea, ¿cuáles son esas memorias que tienes que saber? ¿Te llenan como el corazoncito, así como me lo estás contando, de alegría? Yo creo que para mí lo mejor era después de la práctica, cuando estaban todo el mundo, arreglamos el pelo y empecé a echar cuento y relajó ahí en los camerinos. Para mí eso era como que, me entusia que era tensión en la práctica y que la gente estaba viendo lo que estoy haciendo. No quiero que descubran mis técnicas. Te eran almorzando como que con calma y en la nadie dije, ya me puedo relajar. Entonces todo el mundo relajado ahí, hacemos el pelo, relajando. De la nadie dije, ah, tú te maquías y ya modelo. Y empezamos, está ahí ya modelo a todo el mundo. Entonces es como que ese poquito de ser de familia, por así decirlo, porque en verdad que hay que ser de una familia. Bueno, y ya sabemos que la parte masculina, tú vas obviamente a tu amigo ya. Claro. Eso está obvio. Pero entonces en la parte femenina, ¿a quién le va Mario Fonseca? Oh, está complicado, está complicado. Pero yo tengo que ir con lo que dice el corazón y de lo que he evaluado, porque soy una persona que evalúa mucho. Cada vez que estoy en el campo de batalla estoy viendo a la gente, no lo nunca sabe. Y creo que Edil Kelly, simplemente por lo completa que es. Y además de eso, porque le puso la cereza ese último día, en la última competencia, iba de última y Alana terminó de primera. Y fue como que, hey, yo estoy aquí, yo voy mañana. Ya estaba pasada, ya yo tenía el paso seguro, pero aseguró una prueba más para que sepan que yo vengo con todo. Entonces fue como que, hey, hay que cuidar a esa pelada. Y Edil Kelly sin duda alguna está que corta, yo le he dicho, o sea, está rápida. Y es la mente también. Ella tiene resistencia tal cual, así que nada. Y mente, mente fría también, que es algo que la gente piensa que solamente es físico, pero aquí también juega mucho la mente. Así que, vamos a ver qué pasa. Ya yo tengo mis dos personas del Parley, Jan y Edil Kelly. Yo no sé qué dice la gente en la casa, así que. Vamos a ver, cada quien obviamente está apostando al suyo. Gracias Mario por acompañarnos siempre en cada final. Pero otro por acá que obviamente siempre nos acompaña. Es mi favorito, tengo que decirlo. Él es mi favorito. Y él lo sabe, hasta venimos combinados. Mira, mira, Enrique, tú y yo, yo y tú, tú lo sabes, amigo. Venimos hasta, mira, mixeado, con el permiso de Dani, ¿dónde estás? Por ahí anda. Pero venimos así mixeado, no pasa nada. A ver, Enrique. Está bonita. Ay, gracias, qué lindo. A ver, Enrique, cuéntame. Bueno, no sé si tú viste cómo es la prueba, pero a quién, si has visto parte de la etapa verde, porque sabes, a veces uno está arreglado con el trabajo, si has podido ver algo de la etapa verde, ¿a quién le va Enrique Siu en la parte femenina y en la masculina? No sé si la masculina le vayas a Jan Modelo o tú quieres decir que no, yo no le voy a Jan, yo quiero que gane Brian. No, claro que sí. No, obviamente, con el trabajo no lo puedo ver todos los días, pero sí lo he visto por la página de Telemetro. ¿Y tú no lo ves en el streaming? Dime que no me ves en el streaming, Enrique. No me ves en el Enrique. O sea, Enrique me acaba de dar así, ¿ve? Una puñalada. O sea, tú puestas en tu trabajo. Tú puestas en tu trabajo para que tú sepas. Es una excusa. Con tu celular. Es que no me las enviaron. ¿Qué? En YouTube te puedes meter. Es que yo voy directo en la página de Telemetro. Enrique, no me pongas excusas. No me querías ver en el streaming, yo estoy dolida. No, pero ya lo sé. Ya estoy dolida. Mira, mi productora estrella se compromete. Mi productora se está comprometiendo a enviarte el link todos los días. Además, a verle aquí un poquito el volumen. Porque está la gente en silencio. De lo que he visto, creo que no sé cómo es la prueba. No la he visto. Pero es el rendimiento que ha visto en Etapa Verde. Pero creo que ahorita mismo los favoritos son Eddie Kelly y Jan. O sea, tú le vas a los favoritos. Tú vas a lo que dice la corriente. No es que le voy a ellos, pero ellos son las que la tienen de perder. ¿A quién le vas? ¿Cómo así que no les vas? Dilo. Dilo. Bueno, en los hombres le voy a Jan. Compartimos temporadas, mismo equipo. Siempre fui rojo, él es rojo. Entonces, no conozco a Brian. Así que, obviamente, le voy a Jan. Y, bueno, creo que es el que va a ganar. Espero que gane. ¿Y en las mujeres? En las mujeres, no tengo preferencia. Pero creo que va a ganar Eddie Kelly. Ok. Si fuera una roja, le iría a la roja. Enrique, por acá siempre tú sabes bien, así como para no generar conflicto. El reloj rojo, ¿y qué quiere decir eso? No sé, es rojo. Ok, o sea, para que gane el equipo rojo. Carlita, háblame por fin. A ver, estoy aquí regulando. Espérate. A ver, es que estoy regulando aquí. Ah, ahora sí. Solo está muy vivo, está muy vivo. ¿Tú no vas a competir? Amigo, yo compito todos los días. ¿De verdad? Sí. ¿En qué? Aquí, aquí en el streaming. ¿Tú no te das cuenta? Porque no me ves. No, me ves para nada. En el streaming, yo hago todos los días una prueba. Esperando es que fuera al torneo este legendario. Ah, no, amigo, es que ya yo, la verdad, no iba. Mira, si yo entro a competir es como para, tú sabes, no pasa pena. Entonces yo ahorita no estoy para estar compitiendo porque yo no tengo tiempo de entrenar. Si yo regreso, es para estar acá arriba. Yo no voy a estar acá abajo, obviamente. Entonces yo me conozco y ahorita mismo no estoy como para ahorita para eso. Eran mil dólares. Sí, por mil dólares. Uno lo piensa, es verdad, tienes toda la razón. Si te hubieran dicho antes. Ah, prepárame algo, bueno, hubiese pensado. Ah, pero está bien, ¿sabes? Ya yo estoy todos los días acá. Bueno, Facundo era juez y competidor. Juez y competidor. Para que sepa, Facundo fue juez. Me pueden llamar de juez. Ah, bueno. Yo, el más imparcial. Supuestamente. Sí, claro. Bueno, él, para que sepa, Facundo no hizo un mal trabajo. Armar un par de pruebas, ¿sabes? No sería mala idea. Y haces tus chistes. ¿Por qué no tiras un chiste, amigo? No, no tengo. Ay, ya la vida, Enrique. ¡Estamos mal! Esa etapa pasó. No ha pasado. Parece mentira, pero la última vez que yo competí fue hace seis años. Pero tírate un chiste viejo que te acuerdes de lo viejo que tiraste. Porque mira, hoy es web de TVT. Así que nadie, nadie, es como para recordar esos chistes malos que tú tirabas en las competencias. Chiste malo. ¿Cómo que chiste malo? ¿Tú chistes malos? Un chiste bueno que mucha gente no entendía. Ok. Viendo los otros puntos de vista. Exacto. Estoy bloqueado. Ay, Enrique, bueno, yo puedo irme por ahí. Voy a dar una vueltita y ahora que llego te digo uno. ¿Ya se te olvidó cómo era esto de las cámaras, las luces y las cosas? No, las cámaras también, pero ya estoy viejo. Ya estoy viejo. ¿Y cómo está tu papá? ¿Todo bien? Todo bien. Saludos a ti y tu mamá. Chévere. También. Qué bueno, Teo, para que siga dándole el recorrido por acá a la gente enriquecido. Amigo, dale, nos vemos prontito ahorita. Y les cuento que el objetivo del Pacto Ético Digital es fomentar el uso responsable de las plataformas digitales. No dejes que las redes te enreden. Únete en pactoeticodigital.com. Vamos a seguir. A ver, para allá ya no hay nadie. Y todos los competidores que no he entrevistado, entonces ellos están para este lado de acá. Me parece que vi a dónde están. Ellos están allá en la zona cótex, así que podemos ir por allá. Oye, por acá está Sebastián. Sebastián, como siempre, apoyando a Edikelis. Amigo, venga por acá, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Con nervios, me imagino. Sí, me suban las manos, me suban las manos. ¿Qué fue lo que le dijiste así a Edikelis? ¿O qué fue lo último que conversaste con él allá previo a la competencia? Mira, las últimas palabras que se las acabo de decir hace cinco minutos que está allá en el camerino, le dije, disfrútatelo. O sea, ya la capacidad física la tiene, la inteligencia mental y emocional lo tiene. Quítate un poquitico ese estrés y recibe los gritos de la gente. Ella nunca había estado en el Roberto Durán. Ella nunca había estado competiendo. Es primera final en el Roberto Durán y se le brillan los ojos, pero le brillan entre emoción y nerviosismo. Y yo le dije, a soltar todo eso y a disfrutar, que es lo más importante. Porque eso es un recuerdo. Le queda a uno, hombre, le queda a uno el recuerdo para toda la vida. No le va a quedar a ella por allá trepada. Totalmente. Está la gente ya emocionada. Yo estoy, o sea, yo no sé, esta etapa verde para mí ha sido como demasiado emocionante. Yo me he erizado por completo. Ayer lo viví, hasta se me aguaban los ojos. Hoy la emoción que se vive aquí, a lo mejor la gente todavía está como medio tranquilona, pero apenas salen los competidores la vibra es totalmente distinta. Pero bueno, Sebas, la mejor de las suertes. Yo sé que tú vas a estar ahí también. Gracias. Sí, cuando yo escucho a la gente gritar, a mí, o sea, me lleno de sentimiento. Me lleno de sentimiento. Y aquí le ha gritado a mucha gente que yo quiero. Me tocó con Andrés también. Entonces, y siempre es como la primera vez. Pero estás viviendo diferente. Andrés es tu amigo, Edikel es tu novia, o sea, es totalmente distinto. Nosotros vivimos juntos. Entonces, el día a día, la alimentación, el sueño, que duerma, que descanse. Exacto, tú viste con ella en toda esta preparación que ella tuvo durante todo este tiempo para que pudiese entonces llegar aquí al Roberto. Y una mención muy especial para mi mamá, que lleva dos meses en Panamá, que vino de visita, para que no vaya a caer la migración, vino de visita, se va, corrió el tiquete de regreso para poder venir a la final. Entonces, ella estos dos meses ha cocinado muy bien. ¿Cierto? En la casa... La tía ha sido fundamental, entonces. Fundamental. Bueno, eso se trata de la familia, del apoyo, de que sea algo equitativo, o sea, equidad. Más que nada eso. Así que nada, Sebastián, la mejor de las suertes, la mejor de las vibras. Gracias, gracias. Yo estoy emocionada. Pero bueno, ya que estamos hablando de Ikelys, vamos a ver entonces ese momento de cuando ella se convierte en capitana en esta temporada en Calle 7 de Panamá. Bueno, me tocó ser la capitana del equipo amarillo. Lo que puedo decir es que voy a seguir dando lo mejor de mí para ellos, enseñándoles, siempre dispuesta a escuchar sus consejos también, porque ellos a veces pueden tener buenos consejos para mí, constructivos. Entonces, nada, creo que hay un apoyo de todos los experimentados en las filas amarillas. Entonces, creo que nos va a ir súper bien, porque así fue la temporada pasada. A pesar de que Nixon era capitán, igual nos ayudábamos todos. Entonces, esa es la clave. Y bueno, por acá Ikelys, pues ustedes saben que ser capitán en una temporada no es un trabajo nada fácil. Uno, no te es que te lo remuneren, tú tienes estrés del estrés. Se los digo por experiencia, porque o sea, yo fui capitán en una temporada y a uno le cae toda la responsabilidad de lo que conlleve el equipo. Y Ikelys se comprometió tanto con el equipo amarillo en que la mayor cantidad de amarillos llegara a una etapa verde, que hubo un momento en donde Ikelys explota, explota. Y ella es de ese tipo de personas que no son de expresar sus sentimientos normalmente, ¿saben? Son de las personas que aguantan, se aguanta la cosa, pero a veces cuando uno tiene la cosita aquí, la cosita aquí, nada más te dice una cosa y ya quedas así en mar de llanto. Hubo un momento en la temporada en donde Ikelys explota y saca como todo ese sentir que ella pasó durante toda la temporada. Y saben, ya fue como, ¡uh! Lo solté. Pero bueno, vamos a verlo aquí a continuación. En general, con el equipo amarillo completo, hoy practicaron cada uno por su lado. O sea, si no digo, si yo no los llamo, ellos no se reúnen. O sea, si yo digo, es malo. Si no digo, también es malo. Les digo, no quiero que estén discutiendo y es lo primero que hacen. Que si soy mala capitana, que si no soy mala capitana, ¡eh, yo soy seria! Yo no voy a estar hablando a ellos como si yo fueran unos chiquillos, porque aquí nadie es chiquillo. Yo no puedo decir, ¡ay, sí, ven, mi amor, ven! A esto, es salta aquí para allá, salta allá para acá. O sea, ¿cuántas veces les tengo que recortar a Lisset? Si va Marlene o si voy yo, ¡ah, no! Nos queremos foguear. Entonces, si no vamos, nos estamos cuidando. ¿Qué quieren, qué quieren, qué quieren? Y el objetivo del Pacto Ético Digital es fomentar el uso responsable de las plataformas digitales. No dejen que las redes estén en Redén. Únete en pactoeticodigital.com. Y otra competidora que ha dado muchísimo de qué hablar es nuestra querida Claudia Tapasco. No solo en competencia, sino que ustedes saben que hombre que llegaba... Va a sonar feo esto. ¡Hombre que llegaba Claudia Tapasco! Dios mío, quedaba así de activa. Me acuerdo del juez Carlos, que si llegó... Oye, el hijo de Jerry Rivera al estudio. Vamos a ver un poquito más de nuestra querida Claudia Tapasco, por supuesto. Oye, y por acá me dice Sebastián, ya que estamos hablando de Claudia Tapasco y de Colombia. Que la gente de allá en Colombia y Medellín están conectados acá en el streaming. Saludos a todos ustedes. ¡Qué bonito es esto! Y eso se trata, las redes sociales de conectar. Pero de otra persona que vamos a hablar es de mi hermana. Y los enredos con los mosquetones que tenía que se los quería llevar. Que si no, que si qué, yo no sé. ¡Vamos a verlo a continuación! Voy a tener que hablar con un pollito para ver si me sacan un mosquetón para podérmelo llevar para la casa. Necesito practicar ese mosquetón. No me voy a dejar del mosquetón. ¡Ay, a la vida! ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas temporadas? Mosquetón, mosquetón, mosquetón. Y por acá otro que está acompañándonos, por supuesto que no puede faltar aquí en la arena de Roberto Durán, es el Pappers, el Pappers apoyando a Marlene. Segunda final, amigo, aquí en el Roberto Durán para ella. ¿Cómo viste a Marlene? ¿Qué palabras le diste? ¿Tú sabes por qué esta es su segunda final? La temporada pasada no pudo concretar ese objetivo, pero Marlene se le vio muy fuerte durante la temporada y entrenando de una manera distinta con Dominic. Todos los días se iba a correr con ella y al parque. ¿Qué palabras le diste tú como para motivarla? ¿O qué fue lo último que podiste hablar con ella? Bueno, primero, muy buenas noches, Panamá. Estoy feliz y, por supuesto, nuestro saludo. Estoy sumamente feliz porque no es la segunda final, es la transición de un legado. Se está prendiendo el asunto, continúa. Es la transición de un hermoso legado. Yo no pude, pero nuestro entrenamiento ha sido tan exhaustivo, ha sido tan fuerte que definitivamente esa fuerza yo la veo en ella. En esta ocasión yo veo un triunfo. ¿Por qué lo veo? Porque siento demasiada seguridad y demasiada fuerza en ella. Sé que va contra Eddie Kellis, una excelente bicampeona, una excelente oponente, pero sin lugar a dudas esto va a ser una contienda espectacular, sin precedentes. Yo le deseo a mi novia, a la madre de mi hijo, que mi Dios me la bendiga, que vaya con toda esa fuerza y esa pasión, porque cada vez que nosotros entrenamos Dinais, lo hicimos con el corazón, la mente y el alma. Así que vamos con todo, fiebre amarilla, porque esta explosión es amarilla el día de hoy. ¡Carajo! Y acá se ve la emoción, papo. Mira, yo estoy despelucado, o sea, yo estoy emocionada. Qué bonito de verdad escucharte y que tú ibas a estar esto con ella, ¿sabes? Porque como tú lo dijiste, tú no lo pudiste lograrlo, pero que ella lo esté logrando, o sea, es como que tú compartes ese orgullo con ella, ¿sabes? Yo te puedo entender perfectamente y qué lindo que la estás apoyando de esa manera. Así que no, a lo mejor de la suerte, papo. Te deseo el éxito que sea, que pase lo que tenga que pasar. Y acá ya está entrando el señor Daniel Domínguez con arnés. Está entrando el señor Marcos Voces con arnés, porque ustedes saben que las finales de Calle 7 son las finales de Calle 7, señoras y señores. Acá todas las temporadas venimos con cosas nuevas. De hecho, tenemos un aro de fuego espectacular en la parte de arriba del centro del Roberto Durango. Ustedes miren este espectáculo. Cuando hacen la toma con el dron, o sea, es una cosa que te puedo decir, wow. A ver, pero ustedes saben que hablar del campo de batalla es hablar de mujeres sexys. Así que vamos a ver este DTR a continuación. ¿Cuál es la mujer más sexy del campo de batalla? Sol. Ross. Acabó de una ahorita, Ross. Ross. Uy, llegando y de una vez. No, Marlene. Yo lo he dicho antes, Marlene es muy sexy, muy guapa. La mamacita y se lo vive. Ella se lo vive ya. Yo soy la mamacita, me lo vivo. Sofía Horna. No, del campo de batalla actualmente, bro. Lánzate al agua. Actualmente. Sofía Horna. ¡Ah, hombre! ¿Cómo tú me vas a preguntar eso, bro? Responde, bro. Tú sabes quién es, obviamente. Yo quiero... Yo no sé nada. Yo sé que tú sabes, responde. Yo no sé nada. Libre Serra. Bro, sin duda Marlene, hermano. Brother, tú no ves a esa joven persona cuando se te para enamorado. No, nada más estoy escribiendo a la muchacha, ¿me entiendes? Estoy enamorado. Y Ross también. Son igualitas, bro. Mira, yo creo que el cuarteto completo. Una, dime una del cuarteto. Una, una, una. Eddie Kelly. Y para mí, la mujer más sexy del campo de batalla es Enive Serra. Oye, todo eso, Dios mío. Hay que creérsela. ¿Qué? Hay que creérsela. Dios mío, voy a muchas veces. Gracias, querido. Se trata, se trata. Pero bueno, continuamos. Continuamos porque quiero que vean. Yo les voy a mostrar a ustedes. Allá está Marco. Mira donde está Marco atrepado. Y esto nomás usted lo vea aquí en el streaming. Allá está atrepadito Marco. Y acá está Daniel. A ver, Daniel está concentrado. Viendo todo. Y es más, hay que chatear. Está viendo el celular. Míralo. Allá está viendo el celular. Qué barbaridad. Hay que chatearle para que saluda a Karen en el streaming. Pero bueno, ya están listos. Preparados. Los presentadores. Porque son las 8 y 35 ya. O sea que ya estamos pronto a iniciar. Pero vamos rapidito. Por acá con el Pappers. Porque yo sé que... Ven acá, Lucar. Ven acá por acá, Lucar. No pasa nada. Ven acá por acá. Porque hay que conversar de temas legales. Hay que conversar de todo. Bienvenido acá al streaming. Pero tú sabes que también hay que conversar del periodo. Así es. Que hombres y mujeres nos unamos a que esta conversación pueda ser totalmente normal. Porque como sigue el periodo... Ella puede. Claro. Esta frase para que sepa es popular. La Lapa ya tiene que patentizar. Tiene que patentizar. La gente de Cotex. Así que tú me dices y patentizamos eso. Tú sabes que Lisen es todo terreno. Hacemos de todo un poco. Así es. Y bueno, y nos vamos ya directamente a la señal. Porque va a iniciar la temporada. La final de temporada de Calle C. Panamá. Número 19. Llévatelo. Hey, Eddie Kelly. ¿Ya te tomaste tu Coca-Cola sin... Hey, Eddie Kelly. ¿Ya te tomaste tu Coca-Cola sin azúcar? No, amiga. Hazlo rápido, amiga. Antes que alguien más se la tome. Disfrútala en su nueva presentación de 355 ml por solo un peso. Y vuelve a la Liga Española y puedes verla completa a través de VIX Premium. Contigo, si eres clientético con servicio de televisión, recibes un 50% de descuento por dos meses. Y señoras y señores, tenemos una nueva tricampeona en Calle 7, Panamá. Y ella se llama Eddie Kelly NG. Marlene, sin duda alguna, hizo un excelente trabajo. De hecho, acá están las chicas. Acá están las chicas viéndose las manos. Me imagino que se pelaron. Amiga. Ay, Dios mío. Estaban viéndose sufriendo porque eso es soga. Felicidades, Eddie Kelly. Felicidades, Marlene. Amiga. Nueva tricampeona. ¿Qué cuentito me tienes, amiga? A ver qué se sintió tocar ese 7 en el Roberto Duran. Porque es tu primera final aquí en el Roberto Duran. Muy emocionante. O sea, estoy sumamente feliz. O sea, creo que no quepo en este cuerpecito. Total. Por un momento pensé que no lo iba a lograr cuando estaba en la soga esa. Ay, yo dije, Dios mío, ¿qué me pasa? Concéntrate, concéntrate. Porque ya como un momento, yo me hablo. O sea, yo en medio de la prueba, yo también hacía eso. Yo me hablo. Eso es normal. Usted no tiene, usted no sabe la cantidad de locuras que yo me digo. A veces. Hoy no me dijo tanto, no me dije tanta locura. Pero hay veces que yo me insulto a mí misma. Para que me saque de eso. Oye, ¿qué te está pasando? Concéntrate. Focus, focus. Y bueno, ya después, bueno, a Marlene se le cayó un peldaño. Eso me ayudó. No, y ¿sabes qué te ayudó también? Tu técnica a la hora del tubo. Con los tubitos. Tuviste una mejor técnica que Marlene. Marlene demoró demasiado en esa parte y tras que se le cayó, en verdad demoró mucho. Ahí supiste aprovechar la ventaja y pasártela. Y ya después de acá también fuiste bastante efectiva en la parte de los peldaños. Sí, y romper ese, yo no sé qué material era eso, pero yo también, y la edad con la mano. Muevete. Pero bueno, gracias a Dios se me dieron las cosas. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Aquí, gracias amor. ¿Te vas por supuesto? Tal cual. Sí. Emocionada, muy feliz. Marlene, estoy sumamente orgullosa de ella. Ay, lo voy a mí, lo voy a decir. Se acaba de caer una gota frísima en el dedo del pie, no pasa nada. Tú para que te despiertes más, amiga. Ok, ya para tomé mi café para que sea. Muy orgullosa de ella. Yo sé en algún momento a ella se le va a cumplir. Yo sé que ella lo va a lograr. Ella es una guerrera. Estoy muy orgullosa de ella, todo lo que ha logrado. En la mujer que se ha convertido. Una mamá, una guerrera. El tiempo que saca para hacer todo. O sea, mi respeto para ella siempre. Claro, así es todo. Lastimosamente aquí solamente tiene que ganar una. Ya se le dará su oportunidad a Marlene porque ha entrenado muchísimo por eso. Pero así es esto, amiga. Disfruta tu tricampeonato porque eres ya tricampeona de Calle 7, Panamá. Señoras y señores, así que nada, ahora a disfrutar. Sí, amiga, me pasó. Pero es que ya yo me jubilé hace rato. Acá Carlita echándome cosas. Ya yo me jubilé hace rato. No pasa nada. Pero oye, danos un chance. Ni aquí no das chance, oye. Pero bueno, seguimos con más. Y bueno, vamos a buscar a Marlene. Marlene entonces está del otro lado. Vamos a conversar con ella. Porque de eso se trata todo esto. Unos ganan, otros pierden. Por acá está Rosemary muy de cerca de ella. Me imagino diciéndole, ¿sabes? Esos detallitos que le hicieron falta dentro de la prueba. Amiga, por acá me imagino aconsejando a tu hermana rapidito, Marlene, para cerrar. ¿La tuviste? ¿Tuviste ocasiones? La tuve, la tuve. Eso fue lo mío. Mi meta fue salir con todo y sacar y lograr la ventaja. No sé qué pasó. Yo ensayé y todo estuvo bien. Los tubos se trababan a la hora de sacarlo. No sé por qué. Dos veces me pasó. Una le pegué y no se cayó. Entonces yo decía, está duro, está trabado. No puedo. Entonces a la hora de pegarla así fue que botó y voló. En esa parte, a Edike Lijay tuvo una técnica distinta a la tuya. Tú te parabas en los peldaños. Ella no se paraba en los peldaños. Y ahí en verdad ya aprovechó, te alcanzó. Y acá también en la parte de... No, me alcanzó cuando fue que se me cayó. Entonces se te cayó. Ahí fue. Entonces subí rápidamente y logré. Vi que estaba a la par con ella y bueno, ya de ahí fue el error. Ah, aquí era arreglado, no sé, Denise. Yo, tú no me hubiese enganchado de eso, amiga. Tienes las finales o las finales. No sé si es que yo... No, 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 honestamente, los huesos dijeron claramente había que engancharse. Si no, yo lo llevaba, pues los huesos dijeron que había que engancharse. Yo me enganché en todo momento y bueno. Ahí fue que me lograron recortar, pues, pero... Ya no pasará. Igual hiciste un excelente trabajo. Yo estoy feliz. Yo siempre termino feliz, amiga. Claro que si nos vamos directo con la señal que ya venimos con la competencia masculina que cayó este para más. Ahora, mi campeón, un nuevo campeón, ya lo veremos. Llévatelo. Kevin Parce, busca la mejor Coca-Cola de todas. Obvio, Claudia. Atrévete a probar el irresistible sabor de Coca-Cola sin azúcar, 355 ml. Y por solo 50 centavos. Sí. Yo voy por más. Mi Coca-Cola. Y Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita Super 99 subursales. ¿De qué te conviene? Te conviene. Y nos fuimos a cambio comercial. Con calma, relajados. Ya viene la final de la parte masculina. Amiga, qué linda. Amiga. Esto fue lo que me habías dicho. De verlo allá. Pero te voy a decir, te voy hermosa. Gracias, amiga. Hubo un cambio de último minuto. Vamos a hacer. Exacto. Pero bien, bien. De vez, preciosa como para entrar el lunes con un uniforme de Super 99. Ay, no lo sé, amiga. Aquí todo puede pasar. Tú también estás divina. Amiga, pero te lo calco con la lente. Bueno, yo estoy lista para bailar por un sueño, amiga. Darlo todo con las cosas. También, también. Y bueno, por acá te cuento que vuelve la Liga Española y puedes verla completa. A través de Mixed Preview. Contigo, si eres cliente, te digo con servicio de televisión. Recibe un 50% de expuesto por dos meses. Ok. Bueno, vamos a aprovechar que está por acá Adrián. Vestido de negro por completo. Igual que César por acá, amigo. Claro, el mejor color. Tú sabes. No, yo sé, Adrián. Adrián lloró de todo su clóset es negro. O sea, total. Todo es negro. Pero, amigo. O sea, es que hay que hablar con normalidad de muchos temas. Claro. Pero, sobre todo, hay que hablar con normalidad del periodo. Que hombres y mujeres no unamos a que esta conversación sea totalmente normal. Porque, como sigue el periodo, ella puede. ¿Qué te ha parecido la final, Adrián? La final femenina. ¿Y a quién le vas a caer la final masculina? Bueno, la verdad, la final femenina muy pareja, muy buena. Al ser muy corta, no había margen de error. Entonces, creo que Marlene cometió los errores que la llevaron al resultado que se dio. O sea, perdé. Y cuando una final muy corta, creo que les dijeron que solo era una vuelta. Había que enfocarse. Había que estar centrado en lo que había que hacer. Y bueno, gané de Ikeli. Tal cual. Es así mismo. Tal cual. Pero, bueno. Por acá hay competidores. Mira, por acá está Gris. Está César. Querida, ¿cómo estás? Aquí, con los nervios de punta. Con los nervios de punta. Pero, sin duda, está la final de Calle 7 de Panamá. Por acá está César. Por acá está Mónica. Está Tiffany. Está Lisette Jurado. Miren esta belleza vestida de blanco. Qué bien. Tú y yo nos ponemos de acuerdo, querida. Es que tú con Pepá y yo acá llena de ruchas. Amiga, ¿cómo viste a Ikeli? ¿Qué te pareció la final? Mira, te voy a ser bien sincera. Bien sincera. A comparaciones de otras finales. Tú sabes muy bien. A mí, en lo personal, se me hizo muy corta. Porque yo esperaba ahorita. Cuando estaba ahí arriba, yo, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Y decir que, no, ya está llegando al 7. Y yo, ¿cómo así que ya está llegando al 7? Pero, en verdad, felicita a Ikeli. Porque ella aprovechó las oportunidades. Y las oportunidades se tienen que aprovechar. Es así. Totalmente. Y, obviamente, exacto. Es imagen de error. Y felicita también, obviamente, a Marlene también. Porque tuvo una ventaja al principio. Yo digo, es aquí el momento. Lástimosamente se le cayó el cosito abajo. Y, bueno, ahí, obviamente, fueron segundos muy valiosos. Totalmente. Pero, bueno, por acá continuamos. Muchas gracias, querida. Por acá también está Tiffany. Amiga. 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 Otra final más acá de Roberto Durán. Viendo, tú sabes, todo esto. ¿Qué te pareció la final? ¿Qué te pareció? ¿Y a quién le vas acá la parte masculina? Mira, estuvo interesante la de mujeres. Pero yo pienso que esas mujeres daban para mucho más. Y la de los hombres me parece interesante. Estoy sorprendida porque no tenía idea que a Neo lo amaban tanto. Esa la va a querer. Sí. Y la verdad es que tiene muchísimo potencial. Creo que por tiempo de conocerlo, me gustaría ver a Jan Modelo ganar. Pero creo que tiene un muy buen rival a su lado. Así que que gane el mejor. Que gane el mejor. Ok. Bueno, acá vamos a ver. Mira, yo también tengo sentimientos encontrados, pero yo mejor que digo nada porque después dicen que yo soy. Por acá está mi hermana. Ven por acá, Lizeth. Ven rapidito. ¿Qué pasó? Ah, ¿por qué no saca el celular? No, a ver. Está muy bonita, hermana. Me gustan estas cosas. Thank you. Best shot. Oye, con el calor que hacía aquí, nosotros estábamos en antes asándonos. Este peinadito no iba a durar, pero ha durado, ha durado. Bueno, nos vamos ya con la final, amiga de los hombres. Ahora venimos a Chacuético. Así es. Llévate lo que ya venimos con esto, que se va a poner candela. Y el objetivo del Pacto Digital es fomentar el uso responsable de las plataformas digitales. No dejes que las redes estén en Reden. Únete en el pactodigital.com. Y está el Roberto Durán encendido. Señoras y señores. ¡Ay, nuevo campeón rojo! Una final demasiado reñida. Y tengo que aplaudir, de verdad, mis respetos para Nío. Mis respetos para Brian, que siendo su primera final en el Roberto Durán, estuvo a esto de llegar a tocar ese 7 y robarle, robarle, por decirlo así, a un campeonato, entre comillas, al favorito, para llevarse los 7.000 dólares. Y el bicampeonato para Jan Modelo. Demasiado reñida. Muy rápido en la parte de las tuercas. Dios mío. Esto está. Yo estoy con una emoción, Dios mío, que no les puedo ni explicar. Por acá está Bajando Nío. Sus compañeros están cerca de él para saludarle. Porque sin duda alguna, mis respetos para el competidor de la fiebre, que sin duda dio un espectáculo de altura. Hay que decirlo. Un espectáculo. Pasa, Claudia, tranquilo. Pasen, 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 pasen. Sin duda dio un espectáculo de altura. Por acá está Kevin. Pasan los chicos. Por acá están todos felicitándolo. Porque sin duda hizo un excelente trabajo. A ver. Mío. Amigo. Así. Así de tocar el 7. Las ogas. ¿Qué pasó? Como el carri que yo tenía era al izquierdo, se me tiré la soga para la derecha. Y te impedía pasar. Sí. Pero nada, amigo. De verdad, te tengo que felicitar. Diste un show de altura. Creo que bien merecido. Probaste. Supiste lo que es la arena de Roberto Durall. Y creo que no te vas. Te vas con un manzal de boca, pero sin duda tienes para llegar y cumplir ese sueño que es llegar a un campeonato en calle 7 de Panamá. Te felicito. Sin duda alguna la fiebre amarilla y todos tus compañeros. Estábamos con la boca. No te puedo ni explicar. Pero felicidades. De verdad. Bien, bien, bien merecido. Vamos. Entonces te están esperando acá todos. Si quieres. Te ayudo. No se necesitan algo. Agua. ¿Qué quieres, mío? Nada. ¿Estás bien? Chévere. ¡Ay! Dios mío. Por el otro lado. Viene bajando. No se puede. Ok. Ya no, si no lo puedo entrevistar, me dice Cubilla. Sorry. Estoy por aquí cerca. Van a, obviamente, a llevar a la modelo de una vez al podio. Y ahí va José Diego. Voy a darle un abrazo a su hermano, por favor. Gábame esto. Miran estas imágenes. Qué belleza. Sin duda alguna, una de las motivaciones de ya modelo para poder llegar a ser bicampeón de calle 7 de Panamá. Un excelente trabajo. Ahí va. Lo reciben sus compañeros. Y por acá va a llegar el momento. Un abrazo de Moya. Por este triunfo. Y este es el momento que todos los competidores esperan. El poder. Muchachos atrás. El poder levantar ese cheque. Pero no solo el cheque, el trofeo del campeón de temporada de calle 7 de Panamá. Por acá está el señor Juan Carlos Barreiro. Vámonos directo a la señal que venimos con la premiación. Y después venimos con el POS. Aquí conmigo. Ya venimos. Y con esto, señoras y señores, terminamos una temporada. Acá en el Roberto Urán. Una final sin duda alguna que nos dejó a todos. A flor de pierpa. ¿Devinen? Nosotros nos despedimos. Pero nos vemos el día lunes con una nueva temporada en calle 7 de Panamá. Llévenselo. Nos vemos. Chao. Llévenselo. 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 Llévenselo.